Yo soy el camino, pasas encima de mi dando vueltas Gracias por continuar con nosotros aquí en Viva la Vi Y como les prometimos al inicio tenemos un invitado super especial aquí en el set hoy con nosotros Y por supuesto que estamos también acompañados de su mamá, Ivonne Leiva Y Manuel el guapísimo que está famosísimo últimamente en redes sociales, ¿verdad Marce? Así es, porque mira, eso es lo que queremos, vamos a ver, contamos un poquito Porque nosotros las mamás definitivamente cuando tenemos un hijo, le tomamos fotos cada tres segundos Pero ahora yo quiero que nos contes Ivonne, porque así como de tú a tú, ¿verdad? Somos muy parecidas de edad, así que yo quiero que me contes Ivonne ¿En qué momento a vos se te ocurre? Yo me imagino que esto empieza como empieza siempre en un entorno familiar Pero ¿en qué momento empezas vos a viralizar los videos de bebé? Hola, primero gracias por tenernos acá, ¿verdad? Nosotros venimos de Liberia, como nos estaban diciendo Realmente empezamos con la página de Nuestra Vida con Manuel como algo muy familiar Hicimos una página en Facebook, le contamos a nuestros familiares y nuestros amigos El paso a paso de lo que estaba pasando con Manuel Manuel estuvo internado dos meses acá en San José Y estuvo un mes más en la casa, pero con oxígeno Entonces fueron tres meses en los que estuvimos separados y en los que pasaron muchas cosas Había citas, había exámenes y todos esos resultados, una manera de comunicarlo rápido Y muy eficiente fue por la página de Facebook Ok En la página de Facebook nos dimos cuenta que había mucha gente que nos seguía Que no era ni familiar ni conocido Que simplemente querían saber el desarrollo de Manuel Y había un tema que compartíamos, que era la educación hacia el síndrome de Down Por supuesto Personas como yo, que antes de tener a Manuel no tenían idea de lo que era el síndrome de Down Más allá de una enfermedad Ustedes sin haberlo querido hicieron un foro Llegamos a eso Ok, ahora una pregunta, vamos a ver Evidentemente uno como mamá queda embarazada ¿Vos te enteras de que viene tu hijo con síndrome de Down? ¿Cómo toma la... Porque vamos a ver, lo que trata este espacio justamente, Ivonne Es de sacar esa parte positiva de las circunstancias que muchas veces vos en la vida no manejás Simplemente se dieron Son circunstancias Pero, ay, yo no puedo ver la tensión que me pone Sí, pone demasiada tensión Mi amor Pero de cómo nosotros, de... Ay, a veces de cosas en la vida Sacamos lo mejor o sacan lo mejor de nosotros Y esto justamente para eso es esta sección Contanos esa parte positiva de todo este proceso Nosotros tuvimos diagnóstico prenatal, lo cual es poco común Sí La mayoría de las personas se dan cuenta Hasta que está el nacimiento Ok Entonces a mí me dio chance A nosotros, o sea, a mí y a mi familia nos dio chance de aceptarlo, analizarlo Y además de educarnos en el camino Nos dio tiempo de leer, nos dio tiempo de entender primero que no era una enfermedad No Que es una condición y que se puede vivir con ella muchos años Sí Claro Nos dimos cuenta que lo que se sale de nuestro plan o lo que se sale de nuestra idea perfecta de futuro No necesariamente es malo, no necesariamente es algo que nos va a derrumbar todo Simplemente hay que cambiar el plan Hay que como modificar o hay que adaptarse a... Exactamente, simplemente hay que modificar nuestro plan Hay que cambiar la línea que llevamos para tener los mismos resultados ¿Qué es lo que yo quiero? Que mis hijos sean felices Por supuesto Es lo que quieren todos los papás Que sus hijos sean independientes y que sean felices Sí, sabes que hay algo muy importante Ivonne Porque tengo un caso también cercano Bueno, primero yo tengo una prima que tiene síndrome de Down Y son súper inteligentes Esa mujer profesionalmente se desarrolló bastante bien Y hay algo que vos dijiste que a mí me parece muy importante Y que nos suele pasar a las mamás Aunque no tengamos un niño con una condición diferente Y es el hecho de inutilizarlos ¿Cuántas veces nosotros como mamás no inutilizamos a nuestros hijos? Y esta parte donde estos niños tienen una condición Bendito Dios, ahora estamos en un mundo que es todavía más inclusivo con ellos Que están entendiendo que son niños que tienen grandes capacidades Otras capacidades, pero es un tema de adaptación ¿Cierto? Es un tema de educación Estamos en un momento donde la información está accesible para casi todas las personas Donde es muy fácil para todos comunicarnos Y además ya han habido muchos estudios Donde se ha demostrado que no son lo que antes se pensaba Que tienen capacidades, como lo decías Diferentes, pero las tienen Exacto Porque en verdad todos tenemos capacidades diferentes Lo que vos dices yo no lo puedo hacer Lo que vos dices yo no puedo Pero ustedes no pueden hacer lo que yo hago Porque todos somos diferentes Es un concepto que está muy, muy, muy errado Digamos Se suele, digamos Rechazar o apartar o inutilizar, como dice Marce Personas que tienen condiciones diferentes Pero realmente todos tenemos condiciones diferentes Todos somos personas totalmente diferentes ¿Cuál fue la manera de ustedes de conocer un poquitito más de esto Para poder adaptar también la crianza que le están dando a Manuel? Al principio creíamos que era algo como que una manera diferente de educar Una manera diferente de hacer las cosas Pero luego nos dimos cuenta que en realidad es lo mismo Lo que yo hice con Silvana lo hago con Manuel Y antes de hacer algo como un chineo O si algo se le cae y lo tengo que recoger Yo pienso, yo hubiera hecho esto por Silvana Si la respuesta es sí, lo hago Si la respuesta es no, no lo hago Porque voy a hacer por él algo que no hice por mi hija grande Exacto, de alguna manera es como empujarlos también Vamos, o sea, es eso Y a veces eso es como la función de nosotros las mamás y los papás Empujarlos, pero vea ahora O sea, la parte de la popularidad de este chiquito Porque yo, o sea, es una locura O sea, vos llegas y pones un video de Manuel en el diario vivir Esos videos que nosotros hacemos Que se van en el entorno familiar nada más Y de repente piensa la gente como loca O sea, enamorados de Manuel Bueno, gracias a Dios, a la gente le interesa saber Claro Del día a día de Manuel ¿Cómo no? Que además va a cambiar el concepto de discapacidad Para todas las personas Cualquier persona que ya nos sigue en nuestras redes O que tiene, nos sigue en las historias Que es como lo que más le gusta a la gente ¿Verdad? Sí, sí Cuando se tope su vida con una persona con discapacidad En su trabajo, o en familiar, o en la calle Va a ser totalmente diferente el concepto que tienen de ellos Ya van a ver que primero no son personas inútiles Son personas independientes Y que lo único que tienen es que necesitan un empuje adicional Exacto Que es en la etapa que estamos ahorita con Manuel Todos los procesos de las terapias Todos los ejercicios que hay que hacer Para que su parte muscular Que es lo que en este momento más necesita Se desarrolla Hablabas de algo de la cabecita, ¿cierto? Estábamos hablando que los niños que tienen síndrome de Down Tienen algo que se llama hipotonía Todos los niños lo tienen, es parte de su condición Hipotonía quiere decir que tienen bajo tono muscular Ok Pero el músculo se trabaja, se hace fuerte y crece ¿Cuál ha sido el mayor impacto, Ivonne? ¿Qué ha tenido él en las redes? O sea, cosas que vos digas ¡Qué increíble! O sea, el propósito mío de repente no fue este Pero se convirtió en esto Y bendito Dios, qué maravilla Ayudarnos a educar Realmente eso ha sido Ajá, como el plus Para iniciar, digamos Cuando ya decidimos formalmente hacer un blog Cuando ya pasamos de la página de Facebook Al Instagram y al blog Ajá Nuestro principal objetivo es educar Educar a las personas Que las personas vean el síndrome de Down Y cualquier discapacidad Con la normalidad que se debe de ver La importancia de conocer Y también de mostrarle a otras personas Lo que es esta condición Y para que aprendan también Es importantísimo Rápidamente, ¿cuáles son las redes? Para que los puedan seguir a ustedes Nuestra Vida con Manuel Tanto en Instagram como en Facebook Y el blog igual NuestraVidaConManuel.com Mensaje, rapidito A esas mamás Cualquier mamá que tenga mucho miedo De un niño que tenga o no discapacidad Que simplemente se encuentre en un momento triste Le diría que no está sola Es lo primero Que está bien sentir miedo Sentir susto Incluso enojo O hasta un poco de rechazo Es súper normal Está bien No está sola Somos muchas las mamás Que pasamos por eso Importantísimo Infórmese Edúquese Y trabaje diario con su hijo El trabajo que usted haga hoy Con su hijo Va a marcar la diferencia En el futuro Va a ser una persona independiente Segura de sí mismo Y feliz Que es lo que las mamás queremos Siempre es lo más importante Ivo, muchísimas gracias Manuel, también muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí en Viva la V Usted Quédese en la pantalla De Multimedios Porque apenas va comenzando Un programa que viene cargadísimo De muchísimas cosas más Vamos a ir a un pequeñito corte comercial Pero ya casi regresamos